Eso es de las cosas que te digan En lo que debas hacer en esta puta vida Nos va a acompañar a Kecha, el basquista de Subversión X Él puso el nombre al grupo y aquí está Esto no sé con nosotros, un aplauso Sapeña Veo que los cachorros de los demenciales chicos están bien cuidados Vamos por buen camino Mucho sexo, muchas drogas y mucho rock and roll Hasta la puerta sin cambiar Noches oscuras, calles solidarias, andan solo por un callejón Tu cuerpo sufre una lenta agonía Sientes asco y soledad Pues la gente a tu alrededor Te echan a mirada y se vuelve cremente Demasiado ruido y corrupción Te vuelves loco partiendo el control Desobedece las cosas que te digan sobre lo que debes hacer en esta puta Desobedece siempre Vive rápido y muere joven De nuevo de viejo, estás echando polvo Cara enferma y deformada de los años Ya adivino tu vida, no tiene sentido Aprovecha de joven que esto es loco perdido Aprovecha la hora que luego no hay tiempo Noches oscuras, calles solidarias, andan solo por un callejón Cuando tu cuerpo sufre una lenta agonía Sientes asco y soledad Pues la gente a tu alrededor Te echan a mirada y se vuelve cremente Demasiado ruido y corrupción Te vuelves loco perdiendo el control Desobedece las cosas que te digan Lo que debes hacer en esta vida Desobedece las cosas que te digan Desobedece, desobedece 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Un aplauso aquí para que echa hambre! ¡Venga hambre! ¡Zombies del cemento! ¡Venga hambre!